Dime que ahora puedo ser diferente Volarán si conecto cuerpo y mente No seré aquel que imparte la ley Hoy renaceré como un nuevo rey Dentro de aquel abismo pensé en caer Pero el vuelo de ese chico me hizo ver Que puedo entender al equipo Que puedo ser su rey sin estar maldito Controlando el campo ahora estás aquí Fuiste un instructor pero este será el fin Enfrentaré al pasado y despierto Me siento orgulloso de formar parte de los cuervos Dime que ahora puedo ser diferente Volarán si conecto cuerpo y mente No seré aquel que imparte la ley Hoy renaceré como un nuevo rey Nunca me sentí importante pero míreme Mis pases conectan todo ahora lucharé Junto a nuestros compañeros seguimos Somos rivales pero juntos un equipo El nacional es diferente a todo lo que enfrente Pero los cuervos volverán a volar otra vez Será difícil lo sé Pero recuerden que ya soy un nuevo rey Dime que ahora puedo ser diferente Volarán si conecto cuerpo y mente No seré aquel que imparte la ley Hoy renaceré como un nuevo rey Hoy renaceré como un nuevo rey Dime que ahora puedo ser diferente Volarán si conecto cuerpo y mente No seré aquel que imparte la ley Hoy renaceré como un nuevo rey